Bienvenido, mi nombre es Lucy. Hoy quiero compartir contigo este pequeño relato, haciéndote la invitación a que te quedes hasta el final, para que así me dejes tu comentario sobre lo interesante de esta historia, sin olvidarte de regalarme un like que es de mucha ayuda para mí o compártelo con tus amigos. Además, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Este es el relato. Ay no mi querido padrino, siento profundamente que tenga que presenciar esta desafortunada situación. Me llena de pesar haberlo involucrado en todo esto, pues si no hubiera llegado a su casa, sin duda estaría descansando tranquilo en estos momentos. El padrino suspiró mientras su mirada se desviaba al retrovisor para asegurarse de que su hijo lo seguía de cerca. No te preocupes, afirmó con calma el padrino. Conmigo estás a salvo. Sabes que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarme de que estés bien. Tras presenciar lo que aconteció hoy, siento una profunda determinación por luchar para devolverte esa sonrisa y encontrar la felicidad que mereces. La hijada viajó hasta lo profundo de su mente, hasta el rincón más oscuro y escondido, allí donde estaba la respuesta que buscaba. Ella sabía que su matrimonio se estaba desmoronando lentamente. Cada día que pasaba, la distancia entre ella y su esposo se volvía más abismal. El desprecio y la indiferencia eran los ecos sordos de su relación que apenas se sostenía. En medio de la tormenta emocional, la única persona en quien creía poder confiar era su padrino. Padrino dijo ella con un hilo de angustia en su voz. No sé a dónde ir ahora, pues no quiero ir a casa de mi madre y angustiarla, pues mucho tiene ella con lidiar con mi hermano menor, que es demasiado desobediente y anda en malos pasos. Pues a veces no duerme pensando en que su hijo pueda pasarle algo y tener que ser yo quien vaya a quitarle el sueño hoy, no creo. Pero tampoco tengo para pagar un hotel. El padrino comenzó a contemplar la posibilidad de hacer realidad su sueño con ella, aunque luchaba con sus propios dilemas morales. Su intención con la hijada era sincera, pero temía perder la oportunidad, aunque no fuera exactamente como él deseaba. Se repetía a sí mismo, si no actuó ahora, me arrepentiré mañana. La situación de ella podría cambiar y me quedaré con las manos vacías. Fue en ese instante que tomó una decisión. Si no te sientes cómoda yendo a casa de tu madre, por evitarle más dolores de cabeza, entonces ven conmigo, propuso el padrino con su voz cálida. Mi hogar es espacioso y estás invitada a quedarte tanto tiempo como necesites. Ella dijo, en su casa padrino, ¿cómo va a creer que van a pensar los vecinos de verme a mí allí? El padrino dijo, bueno, los vecinos ahora no te están ofreciendo un techo, por lo tanto, no debes poner cuidado a lo que digan. Además, recuerda que está la señora del servicio y si tienes algún tipo de desconfianza puedes quedarte en la habitación que ella ocupa, así le harás compañía. La hijada lo miró con gratitud. Padrino, aprecio profundamente lo que está dispuesto a hacer por mí. Sin embargo, siendo sincera, en este momento lo que más deseo es poder olvidar mi desgracia. Me siento tan abatida que ya no me importa lo que suceda, porque sinceramente, ¿qué más podría empeorar? Mi camino es incierto, mis bolsillos están vacíos, no tengo un lugar donde descansar mi cabeza, ni un techo que me resguarde del frío y la oscuridad. Mientras mi esposo se divierte con sus amigos en nuestra casa, ¿quién sabe en qué andará ahora? Como bien vio usted, también había otras mujeres involucradas. Bajo la tenue luz de la noche, el padrino suspiró. No encuentro las palabras adecuadas para aliviar tu dolor, admitió con sinceridad, sus ojos reflejando compasión. No soy capaz de sentir exactamente lo que sientes en este momento, pero quiero que sepas que no te dejaré sola en este camino tormentoso. Si lo deseas, estaré aquí como tu refugio, el soporte que buscas en tus momentos más oscuros. La hijada lo miró con sus ojos enrojecidos, con su rostro con el maquillaje revuelto en sus mejillas. Padrino, ¿habrá forma de que usted me lleve a un lugar donde nadie sea testigo de lo que ocurra? ¿Dónde las miradas ajenas no se ocupen de nosotros? ¿Dónde mi presencia y la suya sean invisibles? El padrino se sintió impactado por la audacia de su petición, como si sus pensamientos más secretos hubieran encontrado eco en las palabras de la hijada. Sin embargo, en ese momento, también vislumbró una oportunidad, una posibilidad de estar cerca de ella sin las ataduras de las formalidades. Pensó para sí mismo, ¿cómo puedo hacer que mi hijo se retire? ¿Cómo puedo crear un espacio donde podamos estar juntos? Miró rápidamente por el espejo retrovisor, verificando si su hijo lo seguía. Justo en ese instante, su teléfono sonó, era su hijo, su voz resonando con expectación del otro lado. Papá, ¿cuál es el plan ahora? ¿Vas a ir a encaminarla a algún lado o vendrá a casa con nosotros? La hijada, con gestos sutiles, comunicó sus deseos al padrino, un entendimiento silencioso entre ambos. El padrino sonrió ante su astucia y le dio a su hijo una respuesta que marcaba el comienzo de su propia historia. Hijo, la llevaré a donde necesita estar, a la casa de su madre. El padrino respondió, con la confianza de quien sabía que estaba trazando un nuevo camino hacia un amor, que iba más allá de las miradas curiosas y las restricciones impuestas por el mundo exterior. El padrino manejó lo más lejos que podía, hasta llegar a un lugar tranquilo. El ambiente estaba cargado de tranquilidad mientras ambos se sentaban en una mesa. Cada copa que bebía ella parecía como agua, pues no eran capaz de ahogar por un momento sus penas. Pasado un buen rato empezó ella a hablar de lo que sentía. Padrino, quiero contarle que ya hace un buen tiempo que yo deseaba separarme, pero no tenía la valentía de hacerlo. Primero porque no quería que mi madre sufriera más de lo que ha sufrido, pues mi hermana mayor no le fue nada bien y ahora es madre soltera. Padrino, respóndame con la verdad. ¿Usted realmente haría una vida conmigo o solo quiere pasar el tiempo, porque yo no estoy para rebotar de mano en mano? El padrino con el corazón en la mano dijo, claro que tengo buenas intenciones contigo y sería el hombre más feliz de este mundo si tú tomaras la decisión de hacer vida conmigo. Ambos discutieron un plan y finalmente llegaron a un acuerdo. Al siguiente día a ella la despertó el suave susurro de la voz del padrino que dijo, buenos días bella dama, bienvenida a una nueva vida, a una nueva oportunidad y a un nuevo amanecer. No abrió los ojos, pero sonrió de gratitud. Gracias dijo en voz suave, aunque no tan convencida de haber tomado esa decisión. Pero también se puso a pensar en que tenía derecho a rehacer su vida y además el padrino no estaba tan destartalado que digamos. Y sea como sea, no es la primera mujer que hace esto y quien es tan perfecto como para señalar. A veces la vida no nos da lo que esperamos, pues vivir del que dirán es no vivir. Los hijos del padrino no se opusieron a la decisión que tomó, sino más bien lo apoyaron y le rogaron que se fuera a vivir a otra ciudad para evitar disgustos con quien fue su ahijado. En la descripción de este relato te dejo la dirección de las otras partes que componen esta historia. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos. Y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.